...que no habéis sembrado aún vuestras aromáticas... ...hombre, esto no puede ser, eh... ...va, venga, os vamos a dar la segunda oportunidad... ...sobre todo aquellos que vienen con más retraso... ...y vamos a poner en cultivo dos plantas estupendas, eh... ...son primas hermanas y además plantas comodín... ...como suelo yo decir, ¿por qué? ...porque nos van a servir para deleitarnos en la cocina... ...eh, y para mirar por nuestra salud en la botica... ...se tratan del perejil y del cilantro, eh... ...así que tenemos que disfrutar de ellas lo máximo que podamos... ...y veis lo fácil que va a ser todo esto... ...empezando por presentaros cuáles son los elementos... ...que necesitamos para la práctica, fijaros, muy fácilmente... ...primer lugar, yo utilizo este contenedor ahora mismo, eh... ...una jardinera en la que he puesto en el fondo, ya veis... ...una mallita, eh, de mi susodicha y socorrida... ...malla mosquitera, eh, que me da para todo... ...y aquí la tengo situada para no perder el sustrato... ...puede ser cualquier contenedor, eh... ...podéis utilizar, esto, envases reciclados... ...que es lo primero que recomendamos siempre... ...macetas, etcétera... ...pero bueno, para poner un cierto orden he elegido esto... ...además de eso, mira... ...tenemos aquí un listoncito de madera... ...para marcar una línea central en el sustrato... ...cuando esté depositado... ...un pisón, eh, para dejarlo todo bien compactado... ...un patrón para tomar las medidas... ...el sustrato, eh, que ya lo vamos a echar inmediatamente... ...y las protagonistas, las semillas... ...que son por un lado, la de cilantro, eh... ...y por otro, la de perejil... ...formidables, eh, variedades locales... ...lo que nos gusta más, eh, de intercambio además... ...así que vamos a empezar por añadir aquí el sustrato... ...al interior... ...de la jardinera, eh... ...¿qué sustrato se trata? ...pues cuál va a ser, el de toda la vida... ...eh, nuestro compost mezclado con humus... ...eh, con nuestra fibra de coco... ...vamos, formidable... ...caen de pie las plantas como suelo decir yo siempre, eh... ...les da un gustito que no quiero ni contar... ...eh, perfecto... ...con su buena carga ahí de alimento, microbiana... ...bueno, bueno, bueno, que os voy a contar... ...y además una asociación estupenda, eh... ...las dos plantas juntas ahí van muy bien... ...se llevan estupendamente... ...ya lo podéis observar aquí junto a mí a la izquierda, eh... ...aquí están los ejemplares... ...de la siembra que yo he hecho hace ahora... ...un mes y medio aproximadamente, eh... ...así que ahí está la muestra de lo que podéis... ...obtener y cuál va a ser el resultado... ...perfecto... ...vale, pues ya estoy terminando... ...vamos a ver... ...lo tengo todo... ...ahí está, eh... ...le voy a dar a esto un poquito ahora mismo... ...de superficie así homogénea... ...para marcar una línea... ...en el centro justo... ...ahí está... ...y para poder a continuación establecer... ...la distancia entre las plantas, eh... ...nosotros vamos a hacer... ...tres siembras del perejil... ...y otras tres del cilantro... ...separadas unos ocho centímetros una de la otra, eh... ...y creando unos hoyitos... ...aproximadamente de un centímetro de profundidad... ...así que... ...estoy marcando... ...atro... ...cinco... ...y seis... ...ahí las tengo todas las marcas... ...las seis marquitas... ...y ahora lo que tengo que hacer es coger mis semillas... ...mira... ...ya he puesto en remojo las semillas de cilantro y de perejil... ...para ir adelantando la germinación... ...y ganar un poquito de tiempo... ...la voy a sembrar a golpes... ...eh... ...tres golpes de cada como os he dicho... ...eh... ...ahí está... ...tres, cuatro semillitas en cada hoyo... ...para que salgan unas matas compactas... ...de varias unidades... ...tres por un lado... ...y ahora otras tres... ...del perejil... ...previamente hidratado... ...¿por qué?... ...porque es una siembra... ...la del perejil y del cilantro... ...es lenta la germinación... ...eh... ...cuanto más ganemos así... ...en tiempo... ...mejor... ...las cubro con los dedos así suavemente... ...un masajito, ¿eh?... ...a derecha e izquierda... ...y las termino ya compactando otra vez... ...perfecto... ...para que queden en íntima relación... ...la tierra, el sustrato... ...con las semillas... ...y por último... ...eh... ...lo único que tengo que hacer ahora es... ...regarlas, ¿eh?... ...con un riguecito así suave... ...que no desplace las semillas de sitio... ...me gusta mucho utilizar pulverizadores... ...y con esto sería suficiente... ...bueno, bueno, bueno... ...deciros que ya veis el proceso... ...más sencillo no podía ser, ¿eh?... ...con el mínimo esfuerzo... ...es decir... ...el máximo resultado con el mismo esfuerzo... ...y el principio... ...de una nueva trayectoria para vosotros... ...¿por qué?... ...porque es el momento en que sigáis haciendo... ...esta labor, ¿eh?... ...con otras muchas plantas... ...como pueden ser... ...pues mira... ...el cebollino... ...la albahaca... ...el anís... ...es decir... ...hay una multitud de ellas... ...que podéis hacerlas de la misma manera, ¿eh?... ...lo único que hay que hacer ahora con ello es... ...llevárselo uno... ...a resbuerdo... ...es decir, que en mi caso será... ...la ventana de la cocina... ...donde lo voy a colocar... ...y tenerlo ahí muy en mano... ...¿para qué?... ...para que dentro de un mes y medio aproximadamente... ...ya podamos empezar a darle unos pellizquitos, ¿eh?... ...a las hojas, aquí, aquí, allí... ...para llevárnoslas directamente a nuestros platos... ...hasta ahora.